Rápido, dale a like y suscríbete al canal si te gustaría conseguir la skin de Hulk gratis en Fortnite ¿Qué tal gente? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Fortnite En el día de hoy os traigo algo que muchos me habéis estado preguntando en los últimos directos Y sería cómo conseguir estos picos de Hulk Ya lo expliqué en un vídeo hace tiempo en el canal Pero aún así sigue habiendo gente que no sabe cómo conseguirlo Y además algo importante es que desde hoy, desde hoy día 14 Se van a poder conseguir gratis y os voy a explicar cómo podéis hacerlo Porque también es otra de las dudas que mucha gente ha tenido Si se pueden conseguir gratis o no Si se pueden conseguir gratis y ya os digo desde hoy día 14 Eso se va a poder estar haciendo en el juego Además algo que tiene este pico es que tiene un total de dos estilos Que mucha gente cree que son como dos picos diferentes Pero no, sería el mismo pico y se puede conseguir de una manera totalmente gratis Os explico el primer paso de todos que sería muy importante Y sería este de aquí Si nos vamos a la página de Epic dentro de las noticias Tenemos cómo conseguir el pico aplastadores de Hulk En esta noticia que ya la hemos estado viendo varias veces Hay una parte muy importante y sería la siguiente Sería la de las fechas Como estáis viendo justamente aquí Tenemos diferentes fechas Las cuales una de ellas ya se ha pasado Ya se habría completado Que sería del 7 al 9 Esta fecha solamente la podían conseguir la gente que tenía la reserva Para ello había que pagar 3 euros Por lo tanto ese día no era gratis Pero hoy día 14 como os estaba diciendo Como estáis viendo justamente aquí arriba nos pone 14 y 16 Es decir del 14 al 16 de agosto La beta va a estar abierta para la gente de Playstation 4 Es decir los que tengan una Playstation 4 Van a poder acceder a la beta totalmente gratis Para ello sería muy fácil lo que vais a tener que hacer Y sería ir hasta la Store de Play 4 Buscaréis Avenger Y de esa manera ya os aparecerá De hecho os voy a enseñar yo Cómo se hace para que si alguno tiene alguna duda o lo que sea Pues podáis tenerlo Le dais aquí a buscar Y ponéis Avenger Ponéis Avenger por aquí Y os va a salir prácticamente de los primeros Como estáis viendo Marvel Avenger Aquí lo tenemos Pues desde aquí Os va a permitir Descargar la beta abierta Se abrirá justamente Desde hoy como os digo Día 14 hasta el día 16 Una vez que pasen estas fechas Va a estar cerrada Pero se va a volver a abrir Pero como os digo Desde el 14 hasta el 16 Si buscáis aquí Aquí dentro de la Store Marvel Avenger Entraréis dentro del juego Y le daréis a descargar Obviamente ahora mismo me pone 69 Con 99 euros Porque yo ya la tengo reservada Yo ya lo tengo dentro del juego Pero para aquellos que no la tenéis reservada Os va a aparecer Y vais a poder ya Descargarla Además de eso También nos pone algo importante Y es que desde el 14 Al 16 de Agosto También tendremos una beta Para los de Xbox One Ese día Solamente van a poder entrar Los que tengan la reserva Pero También para Xbox One Va a haber un día El cual va a ser Pues también digamos Gratis Y sería Desde el día 21 Hasta el día 23 de Agosto Como estáis viendo Beta abierta Para Play 4 Y Xbox One Importante ya que mucha gente Tiene duda con esto Beta abierta Lo que significa Es que se abre una beta Para que cualquier persona Aunque no tenga reservado el juego Pueda probarlo Y si le gusta En un futuro Pues diga Pues lo voy a reservar Y me lo voy a comprar Ya que me ha gustado la beta Así que por eso Hacen las betas abiertas Al igual que lo hacen con FIFA Al igual que lo han hecho Con cientos de juegos más Anteriormente a este Así que Ese sería digamos Uno de los pasos Que tenéis que hacer Y que sin duda sería importante El hecho de descargarlo Pero hay otro más Como estáis viendo aquí Además de completar Los tres desafíos Harm Porque obviamente Tendremos que jugar a la beta Tendréis que aseguraros De que las cuentas De vuestra consola De Epic Y Square Enix Estén vinculadas Para ello Entráis aquí Vinculáis vuestra cuenta A Epic Que seguramente ya tendréis vinculado Y después tendréis que entrar Justamente en la página De Square Enix Si no tenéis una cuenta Creárosla Y os registráis Que es totalmente gratis Y vinculáis vuestra cuenta A Epic Con la de Play Y con la de Digamos Square Enix Lo mismo con Xbox Serían los mismos pasos Para que todo el mundo Como digo Pueda hacerlo Es decir Todo el mundo Que tenga una Play 4 O una Xbox Si tú no tienes una Play 4 En Xbox Seguro que tu amigo O tu tío O cualquier persona De tu alrededor La tenga Vas simplemente Inicia sesión con tu cuenta La vinculas a Epic Haces los pasos de la beta Y lo tendrás Importante Que este sería uno de los fallos Que mucha gente tiene Zoco ¿Qué es exactamente Lo que tengo que hacer Dentro de la beta? Pues bien Dentro de la beta Tendrás que pasarte El principio de la campaña Una vez que te hayas pasado El principio de la campaña Te saldrá Esta mesa de operaciones Y aquí dentro Tendrás que entrar En este apartamento Donde te salen un total De 3 desafíos Harm Challenge 1 Harm Challenge 2 Y Harm Challenge 3 Una vez que completes Esos 3 desafíos Automáticamente te saltará Un mensaje en la pantalla El cual te estará avisando De que ya tienes Esos picos Para poder Conseguirlos Dentro de Fortnite Cerrarás el juego Entrarás en Fortnite Y automáticamente Te vas tardando Los picos Para desbloquear esta mesa Como os decía Una vez que pasas El principio Del modo campaña Vas a entrar Y vas a tener Una misión Que sería una misión De nieve Una vez que completas La primera misión De la nieve Es decir Te va a aparecer aquí Solamente te aparecerá Esa misión Completas la misión De la nieve Y después de completarla Te va a salir ya Esta mesa Para que puedas Empezar a hacer Los desafíos Y una vez terminado Esos pasos Como os decía Ya tendréis Estos picos Ya podréis disfrutar De ellos Que mola muchísimo Y que como os digo Solamente completando Esos pasos Podéis desbloquear Estas recompensas Así que daros prisa Después de esto Aparecerá en la tienda Pero costará dinero Pero estos días Lo vais a poder conseguir Gratis Así que os animo A todos a que lo hagáis Rápidamente Porque podéis disfrutar De los picos de Hulk Que tienen su segundo estilo De Hulkbuster Totalmente gratis Yo nos dejo Con una partida privada Que estuvimos jugando El otro día El nuevo modo de juego La cual espero Que os guste muchísimo Vale Vale Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Tengo miedo No os voy a negar Que tengo miedo No os voy a negar Que tengo miedo De que caiga por aquí Por favor Ya no vengan más Vale Tengo uno enfrente Solo tiene 100 de material Es lo bueno Eso es Eso es Eso es De momento Récord Y ya está Ya está Gente Ya no vengan más Ya jugar Decentemente Bailar Un poquito Este juego Este juego es para bailar Para echar unas risillas Para echar ahí Unos buenos ratos Con el tito zoco Pero no para venir a matarme No quiere mi place Vale Pescaos Por favor Dame material Dame material Vamos pesca Vale He pescado Pero se ha quedado ahí Por lo visto Lo que he pescado Viene alguien Esta es buena gente Gonzo Gonzo La madre Que me repario Ya está Ya está Los demás Buena gente Los demás Buena gente ¿Vale? Vale Por favor dime que le traían material Dime que le traían material Que ahora mismo es lo único que necesito Material ¿Vale? Un poquito material Bueno Algo salgo Vale Me han dado una piedra Esto me lo quedo Y esto por aquí cerramos Vale Necesitaría ver un momento Uf Esto de no cerrarme Por favor Que no venga nadie más Si es que ya Ya está bien Si así ya está Ya está bien la cosa Ya nos hemos Echado una risa gente Ahora ya A jugar normal Venga Ahora sí Los que quedan A jugar normal Cuidadito Por ahí el fondo Que antes había uno Vale Hay que ir con calma Hay que ir con calma Lo malo que es que Nada Que aquí la calma No le gustan A mis suscriptores A mis suscriptores Les gusta El toqueteo El toqueteo De verdad Increíble Increíble No sé ni cómo Si lo veo en esta partida Pero vale Increíble G GG Eh No sé qué hacer Eh La caña de pesca Es que no la puedo tirar Eh Venga Voy a tirar esto Venga Toma el porcú Vamos a organizar Un poquito el inventario Un segundo Pan 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 Vale Todo recargado Recarga addition Perfecto Pues nada Quedan siete Quedan siete Me encantaría Poder seguir jugando tranquilo Pero de momento Eso no existe Lo bueno es que llevamos Siete bajas Que no sé ni cómo Las estamos haciendo De verdad Porque está siendo esto Una verdadera locura Está siendo una verdadera locura Y me encantaría Poder pescar un poquito más Me encantaría Poder seguir pescando En este modo tan fabuloso Donde la pesca es importante Recuerdo la pesca La pesca chicos Vale Cuidadito por aquí Eso por ahí Me voy a intentar pescar así Que así también funciona Esto así es una buena manera Uy pensaba que había pescado Pero no Vale Hay que separar puntos ya Tres dos uno Da un pez Vale Vale pues para el punto Para el punto Que eso pica Para el punto Que esta tormenta pica Esta tormenta no es de broma Ok Let's go Let's go Lo malo que vamos Jodidos de material Lo malo que vamos Jodidos de material Lo malo que vamos Un poquito Pues estaría Ahí estaría el material Lo bueno es que El de abajo El de abajo Va tocado Lo bueno es que Está tocado Lo malo que no sea Donde está Imagino que estaba Metido dentro de la casa Hay que tener cuidado Con los otros Es que no me ha tocado Ni gota de curación No me ha tocado Ni gota de curación Vamos a ver si podemos Matar a alguien más Vale se ha muerto Se ha muerto Perfecto Se ha quedado la tormenta Curándose Va algo Otra baja más Nos quedan de momento dos Nos quedan de momento dos Sería increíble Si este modo lo ganásemos Sería espectacular Jugando una privada Sería lo mal loco Pero sé que no la vamos a ganar Es muy complicado Y más ahora que no tengo material No sé dónde están Los que quedan tío Ah mira ahí está El loot de este tipo tío Ay Que bien me vendría a cogerlo Aunque creo que no lleva material Vale Vale ¿Vale? Queda uno Queda uno ¿Dónde estará? Dios Como ganemos Va a ser espectacular Vale Podemos hacer Epa Loco Ya estamos con las travesuras No ¡Vamos! GG Nos llevamos la victoria GG ¡Hostia! ¡Qué difícil que ha estado! ¡Qué difícil que ha estado! Pero nos llevamos la victoria ¡Increíble! Creo que es la primera vez Que gana una partida privada Contra suscriptores Es increíble Diez bajas que nos hemos hecho ¡Ha estado de locos! GG Gente ¡Suscríbete!